Y bueno, para que ganes más. Así como aquí mi amigo el diputado, en el 2004, allá entrando como secretario de ayuntamiento, pues ganaba 44 mil 620 pesos. Y en los cuatro meses, de repente ya ganaba 142 mil 620 pesos, más el retroactivo. Eso es para que ganes más.